TAN 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 Le tenía que echarlo un poco mal Qué tal Hostia, es por el OBS Que lo bajo automáticamente Para nosotros Ahora esto lo tengo que bajar para tanto Se supone que estás muy fuerte No, es que esto está muy flojo, de hecho Dale duro ahí, entonces Y Rafa ¿Serías mi modelo para un trabajo? Fuf, sí, sí, sí Bueno, sí, sí Lo veo complicado Mierda, estaba abierto No pasa nada, no pasa nada Ahora le contesto Vale, de hecho estoy grabando Estoy grabando desde el tiempo Maravilloso Espectadores, Rafa va a ser modelo Vale, voy a ser modelo Vale, cuando estoy hablando Normalmente tengo este Así que a esto le voy a subir 290, 90, ponle 90 ahí 9-0 Puta madre Puta madre Raro, ¿por qué? A ver Espera Ah, vale Es este El que debería hacerle caso No a este Bien Bien Puta madre Jaime habla En plan Normal, ¿cómo hablarías tú? Pues nada Que me gusta mucho mi Pepe Vale Es que si veo la imagen del Pepe Pues pienso cosas del Pepe ¿sabes? Y gira mucho el Pepe La media Pero este trato fuerte Habla así normal Sí, eso Que estamos en Ciape Italia De mierda, ¿no? No No El Blasco no me aparece nada El Blasco no me aparece nada El Blasco no me aparece nada Vale Vale Se supone No sé si está viendo El nivel de eso Habla tú ¿No has visto esto, tío? ¿Cómo allá te lo has cambiado de color? Si son super marranes ¿Blanco? Si son suena suficienta Vamos Precisamente el Chori Yo no lo compré No, no, no Blanco Es porque sería No, no, no Eso es como la espada Y por qué no me aparece El Pokémon Esmeralda Porque me aparece La imagen del Pepe Ahora sí Vale Se supone que esto está grabando Si alguien ha comentado algo Está Cristian media hora Diciendo Vaya mierda de casa Mentira cochina Dice Tu puta madre Sleiders Tu puta madre Quédate que no he streameado dos horas Tu puta En fin En fin ¿Dónde está abajo? Lo de El de posa móvil Este Raro ¿En serio? Ahora lo pierdo ¿Eso ahí? El amarillo Ah, sí, el amarillo El trozo de plástico Ahí está No, 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 no Me ha tenido que levantar Por lo de Gracias En fin ¿Tú estás cómodo con los auriculares así? Yo estoy perfecto Madre mía Se podría estar mucho mejor Si estuviesemos cada uno En nuestras casas La verdad Pero bueno Tú eres el que ha decidido hacerlo así Así que Vale Dale A ver En verdad Yo qué sé Hay otro tipo Hay más interacción Entre nosotros Tal Yo qué sé Hay intercambio de mirada Yo qué sé Tío Mola más Tener este aquí al lado Lo que pasa es que Es una mierda Porque Porque Estamos como estamos Bien Esto Con la que tiene salido Como tal Aquí hay otra Con la que se Uy Vídeo Ok Se ve bien Se ve de puta madre Socio Me traigo al gimnasio Búscalo cada vez Que cambies de ciudad Pues mira Yo pensaba hacer esto Quitarme al win Yo lo necesito O sea Es que Me voy a acabar salgando Quiero tener Un buen lota Y un buen Y además El win-win Era el que tenía Naturaleza Vale Eso Sí Pues de momento Yo voy a quitarle Yo voy a terminar sin ver Pues amigo Que Te voy a abrir Como si Si Te voy a abrir No me voy a abrir Hostia ¡Toma! 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 Tiene entrada ¿Eh? Bueno No crees que No me llevo a vos No me llevo Jajaja Ya esta pasando Tiene aire a Giovanni Giovanni es el primo de Giovanni Giorno Giovanni Anda si eres mi hijo 71 Me encanta Me encanta Me encanta El llame es terminado Pero he terminado la volanza Me sorprende que haya llegado hasta que se vea ¡Ah claro! Esto es con un bomb Entonces quieres volver al bombón Tiene que volver a volver Maravilloso También es muy mayor de ser Es que nada Tiene que volver Yo quisiera conseguir un Pokémon por favor Tiene que volverlo con un bombón Tiene que volverlo con un bombón Si se va a fin ¡Seguro! ¡Pero! Un Pokémon por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah si! ¡Eres un plazo! No puedo quedar con mis parientes En Pueblo ¡Pero! 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 Pensé que se quedaría solo allí Así que hay que riarte No puedo dejarlo Ya se quedaría Pero como nunca Pero nunca se ha conseguido atraparlo No se como se hace Este se siente Que 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 yo he salvado creo A... Bueno A ver A ver Allá Oye Cy que has subido Me he que попaste Que se quede Pero me he que Es un plazo Un plazo century Estamos de un plazo También te voy a dar Un plazo Una Su ésta Una Se 60 El plazo Esto del video de Karimero de que había una posibilidad muy pequeña de que el asco fallase. En plan, pero en plan, no, que lo podía matar. Que iba a atraparte en plan que lo ponía. Wow, gracias. Dios tío. No te gracias. No te gracias porque soy como él. No, pues ya está igual que este idiosito. Lleva igual que tuvio que cair. La espalda de Kalimero es más pequeña. Es más limpio. O sea, nada que ver con el concepto. Si tú está avanzada. Está muy lento Los Pokémon se ocultan de hierba, alta, como esta. Por favor, observa a ver si lo hago. ¡Guau! Básicamente quiere que salga. Ah, guau. Uno rapidito. Madre, dígate. ¿Va a tener un Rats? ¿De verdad? ¿Seguro que sale un Rats? Es que había... había un Rats. ¡Qué apurio, tío! ¿Tendrán a hacer una solución? ¡Locura! ¡No se quedan malos! Me quedan malos. Me quedan malos. Ahí sí que se aparece. Ya no hay nada de ahí. Me he hecho otro Pokémon que el primer Pokémon. Tiki, muchas gracias. Vamos a ir así. ¿Qué tal? Gracias, muy bien. ¿A qué te vas a tocar? Ah, si. ¿De qué nivel era el juego? ¿De cuál? Un buen universo. Ya no. Tengo que ser un viejo. El trigo lo tengo aquí. Gracias a vosotros dos he logrado todo el juego. De momento cuidado es muy bien. Mi madre está el gran, así que no olvido. Ahí es Tiki. Muy bien. Ah, por cierto, en la secuencia de si lo mata... Da igual, aparece como que se lo cae. O sea, nada de nada cambia. Muy bien. Tiki, si quiere tu gran entre los mejores, si eres entrenador, tendrás que hacer lo siguiente. Gracias a vosotros. Ferry, que me desafía al líder de Gnasium, Ferry. Que fue el carro. Guarda las medallas que te da en todos. Como yo también soy un líder de Gnasium, nos enfrentaremos algún día. Pero eso solo será cuando salga la fuerza. Y eso, no vas a ayudar nada. Y eso, no vas a ayudar nada. Ya loco. Ya loco. Eso es muy bien. Es muy bien. Es que ni siquiera despedirnos en el primer lugar. ¡Chicos! ¡Han hecho nada para el primer lugar! ¡Han hecho nada para el primer lugar! ¡Han hecho nada para el primer lugar! ¡Lejo en mi ему mejor lugar! ¡Han hecho nada para los primeros mít旅arios! ¡Han hecho nada para los primeros míticos! Ah, mierda no ha crecido, What about? Criado de la espada 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 de la espada... ...es un minuto. ¿Eee? Bien. ¿Disculpa? Déjame dominar... Por tu forma de molestia se ve que entré a la espada de la espada... ¿A que sí? No lo sé. ¿Quítas una espada de mirar... ...tevo que avisarás que estoy en el que voy grabando? ¡Mierda! He hecho mucha movilidad tío ¿Has visto mi logica con la foto? Fuck tío, estoy todo el tiempo en Minecraft Ya me jodería Ya me jodería tío Un poco de agua Vamos Ok Ya Ui ¿Vamos a probar? ¿Vale? ¿Estás guardado? Bien. He estado en Minecraft todo el tiempo. Se me había olvidado actualizar. Este es el... Me ha caído un poco que he dicho yo. Más sucio. Sí, sí, sí. Así que debes tener poca experiencia. Cuanto más sucio se puede. No, no, no. Sí, tomado. Me estoy recorriendo a la región en busca de grandes entrenadores. Siento haberte hecho parte del mundo. ¡Hijo de puta! Tío, para mí esto es un avance tecnológico de la OSU. Sí. Hola. No eres tímido, ¿verdad? Gracias por jugar con Blaspa en casa. ¿Qué padre? Eh... A ver, hemos enviado... A ver, hemos enviado... Eh... Eh... ¿Aquí en la iga está procesado? No sé. Ok. ¿Cómo? ¿Dónde está Blaspa? ¿Dónde está Blaspa? Sí... ¿Dónde está Blaspa? ¿Dónde está Blaspa? Realmente lo he optado. ¿Puedo probar un poco? ¿Dónde está Blaspa? No, 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 no. Pero ¡Sonidos! ¿Dónde está Blaspo? No solo se loente. No, no. No, 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 no. ¿Dónde está blaspo? ¡Estos! O sea, no, no. O sea, no hay pesto. ¡No hay pesto, no hay pesto! No. Lo sigues. Pueblo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya no lo tengo! ¡Tiene que cambiar! ¡No, por ahora por ahora! ¡Vamos a quedar más! ¡No, vamos a pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Es increíble! 10 de gramo te salió. ¡No valeste! ¡Esto estábamos de la fuerza! ¡No lo haré! ¡No te salía nada! ¡Vamos! Por lo tanto, no te sembra de poder meterlo, pero... Tal vez... ¡Esto es tu par O2! ¡No es tu par O2! ¡No lo haré! ¡A ver! ¡Ayutada! No te salga nada más de nada. ¡Está en una parte del campo! ¡Pero con el último par O2! ¿Vamos a ver! ¡Que de nuevo! Las cosas de... Recuerde... Si es de... 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 o sea, tiene que ver con lo último. ¿Qué? ¿Necesitas atacar antes? No tiene energía. No tengo nada que ver con el otro. Ya lo sé, ya lo he. Pueden, no tengo espacio. No, pero... ¿Qué pasa? No, pero... ¿Se llama? Vale, no... No, pero no hemos detestado. No, no, si no me traigo. No, si no me traigo... No, pero no me he fijado en el lado del otro. No, no, pero me he fijado en el lado del otro. Hostia, es que si me puedo viajar. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Como hay un gran guiú! ¡Muy bien, 상 horrible! Depende de mi. ¡Compeñando que no hablan! En fin, Hablan, ha parado de baile! ¡Dale, de acuerdo, si no hay problema!... ¡No! ¡Está bien! ¡Por la que me lo ve! ¡Este tiene que ser una Bromo! ¡Nos vemos si no lo hacen! ¡No hay problema! Hay que tener valor para entrenar el equipo agua, vuelve a luchar conmigo. Eh, bueno, eso me gustaría, pero no me queda en ningún problema en forma agua, es que sepas que nos dé el equipo agua. Estamos salvo en el mundo del cerro. Eh, por hoy te perdono la vida. ¿Cómo siempre me ha dado agua? Bueno, es que sabía que me iba a dar algo y he dicho... Bueno, ya, por favor. Ay, espalda. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya. Ok, no hay nada de la mitad. Ok, ya está. Que te voy a hacer. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? La verdad es que no hay nada. Ya está. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. ¿Este? ¿Sirtón de...? Ah, no, esta revolución de... De la... De la... De la... No sé. Ahí está. Ah, ahí está. No, no, no. Entonces, es progreso. Estaba a Paolo pensando en cual. So. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no... No, no, no. No, no, no. ¿Estás seguro? ¿Hola? Es tipo de rama. ¿Sueba a marítimo? Sí. ¿Tenía evolución? Sí, sí, sí. Era el Tzu? Sí. Es el que era blanco... pero ya el duro. ¿Así? Me voy a creer. Pero ya no sé de qué joder. No sabía. No sabía. Me he asustado. Me, me he asustado. Sí. Venga, muy bien. Me han nipado, tío, me han nipado Me tiró una Pokémon y dije, me ha bajado Tío, me ha bajado Tío, ¿qué hice? El Clucky Es la King No sabía que solamente O sea, creía que solamente era la S Nunca he visto en la sesión En serio, en serio Pero prácticamente debería ir a la noche Es que me ha cambiado Y un poco de qué La gente se ha cambiado Y la gente se ha cambiado Y la gente se ha cambiado Y la gente se ha cambiado le pondré a Chuchaku quiero ponerle algún... que tenga Chuchaku este es el más Chuchaku de momento no es Chuchaku a ver, podría porque tiene... tiene... tiene espíritu Chuchaku tiene... tiene ganas de... tiene ganas de... sí 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 de... hecha aquí la llama ¿que no puedes comer? Pes un chuchaku con el teclado es E shoulda esto es. Reste que da... ¡No! ¡No, miradme! ¿Cuál no es tan chichado? ¿Quiere que es la naturaleza? Bueno, a ti ahora tengo que buscarla Arañazo y boteza ¿Cuánto le haces? 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 Iba a decir, ahora me sale otro Jajajaja Jajaja, está mirando solo por segundo Jajajaja ¿Qué? ¿Esto es chaco? Pues es por cambiarnos Si le doy a dar y a bajar se puede ¿no? en cuenta de que en general la poción no va a usarse la poción porque no va a usarse una poción como sabe como personal si acumen serio osea que me dan una opción que realmente no ha sido capaz al menos en poción si claro no hace nada pero hay un objeto que si que hace nada si eso lo hemos quedado si no vale vale ahora entiendo como funciona eh objeto me llaman a chochaco 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 se pone a alguien a chavar con un taxi ¿Puede llamar? Rote ELECTROPUTO lo voy a poner ahí 10ps dar 10ps a chuchao se la voy a dar así no se puede usar entiendo entiendo ya la diferencia entiendo ya voy a ir jugando y las vallas también las puedes usar osea la poción ahora si me permite y 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 pues tío normalmente eso no está así creo que ahora está mejor que me jodería ahora nos dice está muy flojo porque hay un pepe de fondo y porque no ahora está muy flojo no 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 ahora sí coño dices pero estamos pensando si me estaba troleando que me lo veía muy flojo en uno de ellos es raro es rarísimo que haya pasado eso normalmente no tengo ahí los niveles y 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 chau chau